...de finales, Bataglia, esto se acaba señores, Burdiza, Cania, Burdiza, Tevez, Costacurta y Maldini, ¡Oh! Ahí aparece Dida, se va a terminar el partido, mira el reloj del árbitro Ivanov, le pega Dida, va a sonar el silbato señores cuando la busca Yevchenko, suena el silbato, ha terminado el partido. ¡Ay, ay, ay, ay! Ha finalizado el encuentro, de concluido con empate, en los minutos reglamentarios y adicionados, han empatado Milan y Boca, uno a uno, con goles de Tomasson y de Donet, allá muy lejos, en el primer tiempo. Ahora, la definición de esta edición Toyota Intercontinental 2003, será por penales, expectante del mundo futbolístico y de Boca. Aquí el árbitro tiene que ser riguroso con el adelantamiento, porque recordemos los comentarios tras aquella final de la Champions League, lo ridículo que quedó el árbitro de aquella final ante los movimientos de este hombre, precisamente, de Dida. ¡Qué momento! Señoras y señores, definición por penales, en esta edición 2003, se va a acercar Dida al árbitro, el pato Bondansieri evasionado por su gente, justito en ese arco se va a realizar ejecución de penales, se va arrimando Bondansieri, empieza Pirlo, empieza el Milan. Señores, uno a uno, el partido y el momento de los penales. Todas las cábalas en América, ¿no? Vení, sentate acá. Ya me imagino. Yo me quedo con el pijama, es traerme la media luna, el cafecito. Pero no, quietito, que no traigan nada, el tema es no moverse, si salió bien. No, no, todo depende, viste. Y yo, yo los míos los tengo, es la C, por donde están los C. Sí, claro. Ya los tengo, quietito en el mismo lugar, les dice. ¡Carenca! Acomoda a Pirlo, señores. Comienza la serie de penales en esta definición intercontinental. Poca carrera de Pirlo. Allí va Andrea Pirlo. ¡Oh! ¡Atacó a Bondansieri! ¡Atacó al pato Bondansieri, señores! El turno de Boca, el turno del flaco Schiavi. Confiado, lo saluda Adida. Allí va Pirlo, tratando de acomodarla la pelota. Bien a Bondansieri. Le va a pegar el flaco Schiavi, va caminando lentamente. Con la pelota bajo el brazo. El turno del flaco. Es gigante Adida. Schiavi, el encargado de empezar la serie para Boca. Recto a la pelota, va el flaco. Se adelanta Schiavi. ¡Gol! ¡Druca! Lo hizo Schiavi. Boca está 1-0 en la serie. Con alma y vida. El arquero no se adelantó. Buscó un palo. En la serie está Boca arriba, 1-0. El turno de Ruicosta. Acomodará la pelota el portugués. No jugó bien, eh. No entró en el partido Ruicosta. El pato se agranda. Le va a dar Ruicosta. Se va a adelantar. Allí va Ruicosta. ¡Al del Milan! Casi el pato la ataja. Esto está 1-1. Abajo. Qué cerca estuvo. El turno de Bataglia. Mueve los brazos Dida. Va a llegar Sebastián Bataglia. El último partido en Boca. Se va para España. Inmediatamente. Se va a adelantar Bataglia. Larga carrera del número 5. Allí va Bataglia. ¡Está jodida! Esto está 1-1. ¡Ok! El turno para Zedorf. Qué lástima que no tuvimos la chance en la repetición de saber cuando le entraba la pelota. Bataglia, ¿dónde estaba Dida? A ver, Pato, otra. Sé que te pido mucho, pero es otra, Pato. Acomodar Zedorf. Le va a pegar el holandés. Esto está 1-1. Dos penales cada uno. El tercero. Empieza con este, con Zedorf. Allí va el holandés. ¡Va Zedorf! ¡Afuera! ¡Afuera el remate de Zedorf! ¡Festeja Boca al cine! ¡Festeja Boca! Será el turno del conjunto argentino con Donet. Pasos cortitos. Tratando de acomodarla bien arriba. Tan arriba que la tiró afuera. Cómo se achica el arco en estos momentos, ¿eh? Para los que patean. Le va a dar Matías Donet. El autor del gol en el partido. En el primer tiempo. Al Pato Bondancir lo vimos agrandado. Y Donet. Esto es para asegurar. Vamos. Larga carrera de Matías Donet. Le va a pegar Donet. ¡Alta Boca Donet! Dos para Boca. Uno para el Milan. Certero. Preciso. Jugó un buen partido Donet. Especialmente en el primer tiempo. Llegará Costa Curta. Para el Milan. Pato. Todo suyo. Lo trabaja el Pato, ¿no? Ahí está Bondancir. No, no le gusta el Pato. No, no, no. Le va a pegar Costa Curta. Es buen partido, es cierto. Espera. A ver qué pasa con esta. Va Costa Curta. ¡A la tierra! ¡Bondancir! Le pegó a la tierra a Bondancir. ¡A Bondancir se queda con la pelota de Costa Curta, señores! Si Boca convierte con Cassini, Boca será el campeón intercontinental en los pies de Cassini. ¡Atajó a Bondancir se asustó a Bondancir se asustó, fue y le pegó a la tierra. Un jugador de su personalidad, de su historia, ¿no? Bien podía, ¿eh? Y pudo el Pato a Bondancir. Señoras y señores, el turno de Cassini. Boca puede coronarse campeón del mundo intercontinental de clubes. Le va a pegar Raúl Cassini. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año en Boca. ¡Para Cassini! ¡Cassini! ¡Ahhh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Cassini! Boca campeón del mundo, Boca campeón intercontinental en esta edición 2003. ¡Festeja a todo Boca! ¡Festeja a todo el público aquí en Yokohama y la República Argentina en Latinoamérica! Festeja a Boca con el gol de Cassini Festeja lo que merece largamente El retorno de Bianchi A su casa En este 2003 Para ganar el campeonato Para ganar la Libertadores Y que prolongue Lo que parecía para muchos Imposible No era tal Era realidad En este 14 de diciembre Aquí en Japón Otra vez Esta que casi es su casa En Japón, Carlos Bianchi Y sus jugadores Mariano Se consagran campeones intercontinentales Señores Salud Boca Merecido Boca Sí Carlos Bianchi Otra más La verdad que el partido que hicieron Fue de un nivel Muy alto Porque pienso yo Jugar de la manera que se jugó Contra el Milan Que es el campeón de Europa Que va primero en el campeonato de Italia La verdad que Estos muchachos están Para consagrarlo Para darle cualquier cosa Se lo merecen todo Carlos, ¿será por eso Que se te vio tan tranquilo Durante los 90 minutos? Nosotros tenemos confianza En nuestras fuerzas Eso es lo importante Nosotros sabemos bien Lo que queremos Entonces Nos puede ir mal Nos puede ir bien Pero el asunto Es estar tranquilo Con uno mismo ¿Te imaginas lo que es La Argentina en este momento? Sí Me imagino que Millones de personas Queremos la Copa La Luz en la loca Queremos campeonato Para la bandeja Gracias.